Bienvenidos al icónico Barrio de la Boca, le abrimos la puerta hoy al Alberto J. Armando, bienvenidos a la Bombonera. Les habla Fernando Paloma, acompañado de Marito Kempes, del Matador. Un partido de ida de semifinales de la Compebol Libertadores que verdaderamente puede pasar a la historia. Atlético Mineiro contra Palmeiras. La verdad, Fernando, que jugar el primer partido de visitante en las semifinales de la Compebol Libertadores te puede dar un poquito de tranquilidad. Pero tampoco tenés que ir más relajado, tenés que buscar un resultado positivo, no que te hagan dos o tres goles porque después tenemos el partido de vuelta, mucho menos. Cuidado que te podés quedar a la primera de campo. ¡Gracias! Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Bueno, ya le pueden tener un lazo que a este no lo agarran más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto empieza ya! ¡Vamos! 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 Ahí está todo listo para el arranque del partido. ¡Vamos! Este chico no lo querés de cuñado No te deja hacer nada en el área Sin problemas esa pelota Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner No está mal la idea La van a jugar corto Rápido como un lince el arquero Y te digo Fernando Que si esa jugada no terminó en gol Es porque estaba El arquero que es una garantía Y el referí queda tiro de esquina Mueve la pelota en corto Atinto con el pase bueno Sacó bien ese centro Hay opciones de contra Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetea con el rival a puro toque Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Se abre camino sin problemas Qué buena recuperación Pelota que llega al área Pero sale y se escapa de la zona de peligro Adiós al centro Adiós al peligro Y esta es una buena salvada Hay posición adelantada Se tiene que parar todo Y queda sin efecto la acción Atento con el pase Muy buena tocada Muy buena tocada Ahí se buscan los dos en corto Desde el córner Recuperó muy bien la pelota Y mira dónde Pueden ir a volar en el contraataque acá Y no logran aprovechar el contraataque Contundente intercepción Filtraron el balón Hace bien moviendo la pelota De un lado a otro Si esto era con la pelota vieja Le quedaba un moretón Esto es clara Posición adelantada ¡Tago que sea! ¡Texto que sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tago que sea! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Se puede poner al frente Gran acción defensiva Ojo que este tiene potencial Se ha frustrado el intento de contragolpe Se termina el primer tiempo en la bombonera Se viene el segundo tiempo en la bombonera Ahí lo tienen, un espectáculo Moven la pelota de un lado a otro Es que están besiendo el balón Eligió el centro Tras el mal despeje sigue el peligro Por ahora ahí se termina todo Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Entusiasmadísimo va el arco rival La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque muy durante Y mirá como quedó el defensor Y es que seguimos con el partido 1-0 No es una entrada Esta no la falla Bien, por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero Podemos decir que decente Pero había que agarrar esa pena Se viene el córner preparado Ahí va la pelota y pinta bien Ahí llegó la pelota al área Claro, ocasión Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores Ocasión del empate No hay manera que le quiten la pelota Busca uno en quien apoyarse Pero esto que no prospera Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Gran chance para notar Cuánta calidad para sacar el balón Pira por poco y no llega bien Al fin hay lateral Van a mover el banco de suplentes Para un cambio A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Se queda con la pelota el rival Este pase lleva peligro Estos muchachos lo tienen claro Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta 10 minutos para que se termine el partido Fácil recuperación del balón No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo Le pueden decir adiós al peligro después de esta Cuánta técnica para mover el balón Por favor Saca la pelota Para alejar el peligro Por ahí este arquero es que el partido sigue empatado Vaya pedazo de arquero que está desgasteando el día de hoy Se viene el tira de esquina al área 10 córneres cosa del pasado Se nos cumple el tiempo del partido Y con esto termina todo el empate Mario que te ha parecido